Estaba convencido de que, pues claro, fue todo el día 1 y el día 2 y el día 3 fueron días, digamos, que parecía que estaba todo perdido porque no hubo una reacción. O sea, se pudieron votar. Vieron cuatro cargas mal hechas y encima pidiendo perdón. Y encima, o sea, el victimismo fue tan grande que incluso parecía que habían congelado la batalla internacional. Y aquí parecía que... El día 8 fue con la decisión. No, no, han perdido. No, no, han perdido. ¿Por qué? Porque hemos salido a la calle. Y todo el mundo va a ver que ya somos muchos más. Y eso fue importante porque el resto de España, que siempre pensaban, claro, el resto de España, ¿qué es lo que veían? Todas las manis eran de ellos, todas. Ellos falían, nosotros nos quedamos en casa. Y cuando falíamos, pues España y Cataluña, la sociedad civil, como acaba el 6 de diciembre, el 12 de octubre, pues eso, 15, 10.000, 20.000. Es cierto que el día 30 de septiembre, el día antes del 1 de octubre, hubo una mani que juntó a 30.000 personas. Que también marcó cierto cambio de tendencia. Ya fue más mayoritaria de lo habitual, porque ya fueron 30.000 personas, y además fueron un segundo en tres días. El tres días y de aquella manera, y reunió más gente. Y ya indicó de que algo estaba cambiando. Pero claro, éramos 30.000. No éramos, claro, 2.000. Por eso pensaba que íbamos, pues yo pensaba el día 8, que seríamos eso, 70, 80.000, que iba a haber gente. Hasta que, ¿ves aquello? Hasta que es el paseo de gracia. Y entonces dije, no, no. Me quité la gorra de manifestante y dije, no, voy a ser el periodista. Me empezaba a mover por todas partes. Veía gente por todos los sitios. Veía muchísimas francesas de España. Veía gente de mis barrios. O sea, no eran pijo cesarreal. No, no, no. La mierda, ¿eh? O sea, hay gente hospitalaria de Barcelona de Santa Colón. Era la gente que vota Podemos contra Pesores. Estaban allá. Y, bueno, fue la constatación de que, de un fin. El partido que pensamos que hayamos perdido, por goleada, no nos habíamos dado cuenta y lo hayamos ganado. Y, de hecho, lo perdieron. El 155, en buena parte, viene por eso, ¿eh? Que nadie lo olvide. O sea, ah, bueno, es que hizo la DUI. Sí, sí, hizo la DUI, hizo muchas cosas. Pero yo no sé si hubieran tenido narices de hacer el 155. Si hubieran visto aquí, en Barcelona, lo que pasó. Y vieron, de repente, que, uff. O sea, toda España vio eso, ¿eh? Y toda España vio, coño, hay muchos catalanes que son españoles y salen a la calle. Y esa gente hay que defenderles. Y el 155 se aplicó en el fondo. Los otros llevaron muy lejos. Pero había eso. Había esa imagen del 8 de octubre ahí, ¿eh? Y luego se ratificó el día 29. Esa imagen estaba ahí en la retina de todos los españoles y motivó que se hiciera. Gracias. 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 Gracias.